que transita mi recita youtuber a bienvenidos a este demo de painkiller hell damnation para el sbox 360 así es recita un demo demolition demo 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 vamos a darles un poquito más de brillo para que no se me vayan a decir que está muy oscuro firmar un nuevo pacto y parecer que pues solamente el tutorial no se acuerdan insomnio y no sé qué más no sé qué tal está el juego vamos al canal la recita se ve como que muy demoníacón first person shooter ok vamos a buscar no están para abajo ok y ahora algo de munición de las cajas las ruedas verdes de los enemigos caídos son sus almas recogidas qué tal está este disparo secundario bien raza no manches opciones ajustes del mando sensibilidad del mando está sensible de madre ahí está manches se movió medio maníaco este pedo si tuviera un mouse lo ponía más todos los enemigos están muertos tienes que avanzar más buscar un punto de control ayúdate con la brújula debes de activar un punto de control y tu salud se ha restaurado también se ha guardado la partida generan tu salud hoy tenemos armaduras armaduras está reuniendo requisitos puedes comprobar una carta de tarot qué pedo a la carta de tarot qué pedo a ti si estos cofres He conseguido tu primera carta de taroids Van a estar ocultos o no secretas Te aportarán más oro Ok Y ahora para donde le damos bien Ahora intenta encontrar El segundo En el lugar que no he rastreador Sigo por acá Zona secreta Uy, secretísima Rapidez, ¿no? Mueve dos Más dos más lento A costa de cartas Y en Ay, qué chingón Hice todo ¿Y ahora qué? Siguiente nivel ¿Por qué hay que andar con las cartas? Salta y coge un arma Ú, ¿qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos listos para nuestro siguiente portal Pues será, raza, que se me hace medio pirateiris el jueguillo. ¡Ah, medio piratón! A ver, vamos a ver qué pedo con la historiecilla. Me llamo Daniel Garner. He estado muerto tanto tiempo que es difícil recordar quién era realmente. Una persona muy buena no, eso seguro. Pero incluso alguien como yo consigue una oportunidad. La luz apareció durante un momento de mi vida. Katherine. Ha desaparecido tan rápido. Hemos muerto. No sé qué le ha pasado a Katherine. Se merecía un lugar mejor. Yo he acabado aquí. En el mundo entre el cielo y el infierno. Luché contra el mismísimo demonio. Me prometieron que me reuniría con Katherine. Me han engañado ángeles y demonios. No hay forma de salir de aquí. En el infierno no existe el final del dolor. Cuando crees que se ha acabado, solo se acentúa. Daniel, despierta. Ya llega. Ay, güey. Daniel Garner, tengo una oferta para ti. ¿Sí? Yo también tengo una. ¡Muere! Me temo que eso es lo que digo yo. Pero ahora... ¿Quieres que tu Katherine vuelva? Te llevaré hasta ella. Bien. He oído eso antes. Reúne siete legiones de almas para mí... ...y verás a tu querida mujer. ¿Cómo puedo estar seguro de que no mientes como los demás? Solo hay dos cosas ciertas en el mundo. ¿Y estás hablando con una de ellas? Sí. No eres el recaudador de impuestos. Ay, güey. Siete mil almas, por tu amor verdadero. ¿Por qué me ayudas? Porque eres una abominación. En la batalla con los señores del infierno, deberías haber muerto unas mil veces. Pero aún sigues vivo. Este no es tu sitio. Pero... Perturbas el equilibrio. Siete mil almas, Daniel. Y encontrarás a nacer. A ver... Esa es la madre, quien sabe. Oh, al, 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 al. Gracias por... Ay, perro. Y ya juntamos las primeras. No, 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 no. Siempre hay. No, no. No. ¡A ti dale cabrón! Aquí están las balas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No niño! ¡No! ¡No niño! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Es la Painkiller! ¡Es la Painkiller! ¡Está bien! ¡Sin chistes! ¡Está madrinoló! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!